Hola Rubén, ¿cómo estás? En la cocina vive la tarde, ¿eh? En la cocina vive la tarde. Vive la dieta, Rubén. ¿Todo bien, Bar? No, Barner. Tranquilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el día después? Ya se te asentaron todo. Sí, sí. Hubo muchos mensajes de los fans. O sea, mensajes tristes. Claro. Mensajes de apoyo. ¿Qué tal la experiencia de haber pasado por la cocina de MasterChef? Súper bien. Rubén nos enseñó bastante a cocinar, a tratar los nervios, porque adentro... La presión, ¿no? La presión, nervios. Ahora Rubén, hoy ya estás fuera de MasterChef. No quiero generar polémica, pero ¿podés decirnos si realmente fue justa tu eliminación? La gente dice que fue injusta. En las redes dicen que fue injusta. ¿Vos qué crees? No la gente. Yo creo que fue injusta también la... ¿Sí? ¿Quién se merecía estar fuera? La Llorona. La Llorona. La Llorona. La Llorona, chicos, directamente, ¿eh? La Llorona. Que se salvó, pero ahí estuvieron, cerquita. Cerquita, cerquita. Por poquito. A lo mejor te faltó llorar. A lo mejor. Lloré, lloré, pero lloré poquitito. Fuera de cabo, la verdad. No, ahí en el programa lloré, pero... Un chiquitito. Un chiquitito, pero creo que me faltó un poquito más. Por ahí hay siempre una chance, una segunda oportunidad. Sí, sí, sí. Con posibilidad de repechaje. Estamos en la esquinita aguardando el repechaje, ¿verdad? Ya nos avisaron que va a haber repechaje y vamos a volver con todo. ¿Qué pensás que le faltó a tu pavé, Joven? A mi pavé. ¿Pavé nomás en qué fallaste? Pavé. En realidad. Pavé nomás en qué fallaste. ¿Por qué tiraste? Yo, de patrón, ya fue pavé, no fue para comer. Para comer. ¿Entendés? El pavé, al pavé que hice, le faltó leche condensada. ¿No? ¿De verdad? De verdad, de verdad. Le faltó leche condensada. Yo sabía qué opina Oscar al respecto. O sea, le faltó leche condensada. Le faltó leche condensada a mi pavé. ¿Qué opinás? ¿Por qué? Yo me pedí el programa, pero yo estaba volviendo al país. Pero... O sea, ya que a mi pavé le llamé Majin Buu, de tan horrible que era. Ah, bueno. Estaba pedido. Entonces, espera, entonces, es como que estás también vos admitiendo de que... Sí, un poquito, un poquito, claro, un poquito. Pero la que... A ver, si... Oscar, te pregunto, Oscar, porque no tengo idea, ¿verdad? Pero la leche condensada es un ingrediente justo innecesario para... Claro, pero es un ingrediente que va con el pavé, pero no sé nomás si no le puso el huevo o le puso... No le puso. Le puse poquito, le puso. Ah. Muy poco le puso y no tenía sabor. Qué buena, qué pena. Es como que a tu chipagua azul le falta choclo, ¿verdad? ¿Queso? Que le falte queso, claro. Claro. Bueno, por ahí va la... Bueno, por ahí va la... Así mismo. Bueno, la cosa está así. Sí, en la competencia, entonces, cada vez va a estar más difícil. Se va a poner más complicada la cosa. Así que esperemos verte en un próximo repechaje, Rubén. Obvio que sea Molder, obvio que sea Molder. Y le agradezco a la gente de Masterchef, a Vive la Tarde por recibirme. Y le quiero invitar a la gente que siga en las redes sociales, en La Cocina de Cardús y Rubén Cardús, que yo soy fotógrafo y ahora soy... Es más, nos vemos ahí en un flash. Dale, papá. Ay, qué picadilla. Impresionante que estamos hoy. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Oscar, espero la invitación para poder cocinar acá en el programa. Cuando quiera. Sí, claro. ¿Puede ser? Para ver, ¿podemos hacer? A ver. ¿Ya está? ¿Quiero aprender? En serio, en serio, quiero aprender, para aprender, para aprender. Pero con leche condensada. Claro, yo traigo leche condensada. Sin problema. Y cena para comer también. Vamos conmigo, vamos a llamar Goku ahora. No más jimbu. Ahí está. Bueno, gracias Rubén.